Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy os traigo la última parte de la revisión que venimos haciendo en las últimas semanas de un unboxing que hicimos hace un tiempo ya, de unas monedas de plata, de reales, de monedas que eran en su práctica mayoría monedas de real de las colonias, ¿vale? de ultramar. Y en el vídeo de hoy lo que os traigo son los descartes, entre comillas, entre comillas. Las monedas que no van a conseguir un sitio en la colección y que por tanto se van a ir para intercambios o similar, ¿vale? Así que si os parece vamos a empezar, las vamos a ver muy por encima, ¿vale? No quiero que este vídeo se haga largo, en absoluto. Y como más o menos ya os di las claves para identificar las monedas, o como hago, ya estamos con el enfoque. Como ya os di las claves para identificar cuando una moneda, pues por ejemplo, es de México, o de Perú, o similar, pues no me voy a parar tanto en eso, ¿vale? Las vamos a ver por encima y poco más. Bueno, pues estoy revisando así ahora por encima y la gran mayoría de las monedas que no consiguieron un sitio en la colección son de medio real, ¿vale? Así como las que... y por... ¿cómo se dice? En contraste, las que consiguieron un sitio en la colección son casi todas de un real. Pero bueno, era por dar el dato. Nada. Real, México, 1782. Con el retrato de Carlos III, ¿vale? Siguiente, siguiente. Otra de México. Muy mal estado. 1782. También, bueno, no os lo quería decir, pero como la casualidad quiso que en esta moneda tan mala, la M con la O se vea. De ahí sabemos que es de México. Carlos III, muy mal. De hecho, malamente se ve el 3 de tercero. Siguiente cosa. Otra. De México. Fijaros que bien se ve la M con la O. Y fijaros... Bueno, ni tan mal se ve el Carlos. Se ve regular. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otro tanto. Se ve bien ahí la M de México. Y Carlitos... Bueno, ni tan mal, oye. ¿Qué más? La última que tenemos de México. Casi todas son de México. Y con las que no entran en la colección. Podéis ver ahí la M. Y el año sería 1781. Que se ve bastante mal. Igual que a Carlos. Igual que al resto de la leyenda. Por último, quedarían dos monedas. Esta de un real. Que sí que puedo sacar que es de Fernando VII. ¿Cómo saco que es de Fernando VII? Bueno, pues entre otras cosas por el retrato. Porque es claramente el de Fernando VII. Y porque conservamos la suficiente inscripción para sospechar que es Fernando. También tenemos el año. Y la otra indeterminada que tenemos es esta que justamente, justamente, donde podría venir la mayoría de la información para identificarla, está muy mal conservado. Tiene una Día Crack. Un defecto del cuño. Bastante importante. Le podría haber dado algún valor a esta moneda si estuviera mejor conservada. Pero bueno. Y aquí tenemos el bueno de Fernando y la fecha. 1816. Bueno, pues vamos a liquidar así de rápido este vídeo. Porque la verdad es que no le veo valor. No le veo mucho valor a pararme con estas monedas. Así que nada. Os voy a poner la visión final. La visión final que no me va a caber. Porque me va a quedar una moneda fuera de plano. Bueno, así que tenemos que ir más para el gallinero. Tiki, tiki. Por aquí, por allí. Y la última, por aquí. Está un poco descentrado esto, eh. A ver. Bueno, pues nada. Estas serían las últimas moneditas de plata. Que no entran a la valencia. Vale. Bueno, pues hasta aquí estas cuatro partes. Mi mal, cuatro vídeos. Estas cuatro partes de aquel unboxing que hicimos ya hace un tiempo. Ya vimos todas las monedas con detalle, etcétera, etcétera. Ah, no, no, que va. Falta una moneda, la más interesante. Es verdad. Va a venir una quinta parte. Yo no me acordaba de ella. Y la tengo aquí delante. Menos mal que la vi. Bueno, pues nada. Hasta aquí la parte de las monedas que no entran en la colección. Y nada, espero que os guste el vídeo. Y nos vemos en el siguiente.